Está bien, pero si esto está acá, le diles un... un... algo así, que le tiene acá. ¿Pero no lo haces? No, pero es que es el pie que está debo a bajar, que es el que no se hace. Porque está de fin. Este no se hace con un fin más cargable, es que lo haces. Pero ahora que le se mueva. Ahora que está... ... ¡Gracias! ¡Gracias!